El avance del conocimiento y la discusión de la verdad, John Kennedy. Muy buenas noches dignas autoridades, distinguido jurado calificador, docentes, señoras y señores padres de familia, público en general. Mi nombre es Joel Javier López Picham, soy estudiante de la carrera de Derecho segundo semestre de la prestigiosa Universidad Regional Autónoma de los Andes. Mi tema a exponer es el fortalecimiento del estudio en las universidades. Un factor esencial en el progreso de una sociedad es la preparación de los jóvenes que son el futuro de su nación. Esto hace que la educación tome un papel fundamental para el progreso social. Por esta razón me permito mostrar el desarrollo que ha tenido la educación en nuestro país a través de los años, así como los principios fundamentales del sistema educativo y su respectiva estructura. Además presentaré diversos factores que incluyen en la elección de la carrera profesional. La educación es primordial ya que es una vía de aprendizaje cultural que permite al hombre desarrollarse en su entorno. Es también considerado como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante. Formar integralmente su personalidad para que se valga a sí mismo y sirva a su familia, al Estado y a la sociedad. Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza es el educador, el cual requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que su misión es de orientar al educador mediante una forma de transmitir. El saber que permite al estudiante poner en práctica todo lo que aprendió. El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una oportunidad para alcanzar una vida digna. Ahora, como nos dice Epiteglo, solo las personas que han recibido educación son libres. A principios la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas costumbres y la búsqueda de la verdad. Con el tiempo las tradiciones religiosas fueron la base de la enseñanza. En la actualidad el aprendizaje significativo y formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos aspectos más relevantes que plantea el sistema educativo. Hace unos meses empecé las clases de la carrera universitaria. Estos días estoy empezando a seguir mi sueño otra vez. Y claro, me han entrado momentos de estrés. Y es que el cansancio y el estrés después de tantos días estudiando ya empiezan a ser algo inalcanzable tus metas. Porque desde niño te dicen que hay que ir a la universidad. Porque no nos da miedo pensar que montar una empresa nos puede llevar muchos años. Y no nos da miedo meternos 4, 5 o 6 años a estudiar una carrera. O porque hay muchas que aún piensan que la universidad es una buena salida. Pero si ahora mismo tener una carrera no asegura muchas oportunidades. Más que una ventaja competitiva, hoy en día tener una carrera es casi un requisito para poder trabajar. Pero, ¿y si en vez de esperar que alguien te dé trabajo lo creas tú? Esa idea la enseñan a los niños, o por lo menos a mí no me la enseñaron. Lo que a mí me decían siempre es que después de terminar el bachiller tenía que estudiar una carrera. Además parecía que eso era lo mío, ya que en el colegio siempre nos llenan la mente con sueños inalcanzables. Sin notar que llevan gran cantidad de recursos económicos. Por lo cierto es que creo que es más importante hacer algo que te guste que hacer algo que se supone que tienes que hacer. Si te gusta cierta carrera, ¿por qué tienes que dedicarte a ello? Genial, adelante, inténtalo. ¿Están capacitados los alumnos que acaban de terminar el bachillerato para planificar ya su futuro? Peor aún, ¿sabías que muchas decisiones importantes se toman y al culminar los estudios primarios, si deseas seguir estudiando ya te obligan a elegir entre ciencias o letras? El resultado de todo esto es años perdidos hasta dar con algo que más o menos no te gustaba. Y por lo menos tengo que decir que pocos encontraron la luz. Otros igual aún no han recibido esa orientación que necesitaban para poner rumbo a su futuro. También tengo que decir que una vez que descubres lo que te gusta estudiar, da mucha rabia la forma en cómo te enseñan hoy en día. Estudiar derecho y muchas otras carreras consiste en memorizar y repetir lo memorizado como loros luego en el examen. ¿Eso es lo que se espera de un profesional, un loro? ¿O es mejor formar personas que sean capaces de pensar y afrontar problemas por sí mismos? ¿No hubiese sido mejor que desde el principio, antes de entrar a la universidad, te enseñasen en qué consiste el mundo real? ¿Que te enseñasen a crear en ti? ¿Que te enseñasen todas las posibilidades que hay más allá de estudiar en las universidades? No lo sé. Tengo que decir que me encuentro un poco frustrado. Siento que estoy perdiendo mis mejores años, tirando mis mejores años a la basura por estar encerrado en casa o en una biblioteca estudiando, que sí me gusta pero también me quita mucho tiempo, y sin tener tiempo para poder llevar a cabo varias ideas que tengo en mente para montar un pequeño negocio. Todo se ha dicho de paso. Encima, no sé si al final tendré algo que ver con el derecho o no. Y no considero que eso sea una pérdida de tiempo comparado con hacer una carrera. Más bien al revés. Más pérdida de tiempo me parece estar cuatro años frenando mis proyectos, porque antes tengo que sacarme una carrera. Que al final un título no es más que un papel que dice que supuestamente sé algo. Parece que hoy en día no sabes nada si no tienes un papel que lo corrobore. En fin, que esto es muy frustrante y una frustración muy cara, que estudiar una carrera tampoco es lo más barato del mundo. Y por supuesto, todo lo que acabo de decir en mi opinión personal, hay personas que desde muy pequeñas saben que quieren ser médicos, abogados o ingenieros. Desde luego saben que llegar a la universidad y acabarla con buenas notas tiene que ser su meta. En muchas ocasiones no les enseñan otras posibilidades. ¿No sería mejor enseñar a pensar? ¿No sería mejor educar? Sí, 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 dale, dale, sí. Pide, dale, sí. Ya, dame. No sería mejor educar las competencias, hablar en público, orientación a la acción, que les enseñen a crear en ellos mismos y valerse por sí solos o dentro de una empresa. Estas son partes esenciales para el alumno en su inicio de preparación y que le servirá ante toda la sociedad. Como alumno propongo no solo poder construir conocimiento, sino planes con aportaciones, pero además fundamentalmente la educación debe ser accesible en todos los niveles de edad, no un negocio y todas las carreras deben ofertarse presencialmente y a distancia, sin números, cláusulos o limitaciones de cláusulas. Con esto me dirijo a todas las autoridades encargadas de la educación poner en práctica todo lo dicho anteriormente y así poder crear profesionales capaces de afrontar el desarrollo y problemática del país. Dignas autoridades, distinguido jurado calificador, docentes, señores y señoras padres de familia, ha sido un gusto presentarles mi tema. Muchas gracias y buenas noches.